Muy pronto pues los tres distritos escolares van a contar con portales digitales para monitorear el número de casos positivos de COVID-19 en sus planteles. Vámonos con Marco Revuelta en vivo al otro lado del estudio y nos explica, Marco, pues cómo puede acceder un padre de familia a esta información. Adelante. Elena, buenas tardes. Esa información para los distritos escolares de Desert Sands y Palm Springs ya está disponible y en unos días el distrito del Valle de Coachella también la publicará. Este año escolar, padres de familia podrán seguir de cerca cuántos estudiantes dan positivos al COVID-19 en las escuelas públicas del Valle de Coachella. Estamos finalizando nuestro COVID tracker y ahí vamos a tener los números de todas las personas contagiadas de COVID en cada una de las escuelas. El Distrito Unificado del Valle de Coachella está a unos días de publicar las cifras en su página de Internet. Esa información se va a actualizar una vez a la semana y los números que van a ver en ese COVID tracker son los números de todos los infectados en los pasados 14 días. La portavoz del Distrito, Lice Santiago, dice que la meta es ser transparentes con sus familias. Sabemos que todavía estamos en la situación de una pandemia, entonces es muy importante que los padres y las familias sepan exactamente qué está pasando en las escuelas. El tablero digital del Distrito Unificado de Palm Springs ya está activo. Usted puede encontrar las cifras visitando la página principal del distrito. La supervisora de enfermeras del Distrito, Laura Dyson, dice que la página será actualizada diariamente. La gráfica indica que un total de 54 estudiantes y 16 empleados han sido contagiados en 19 de las 27 escuelas del distrito. El portal digital también ya está activado para el Distrito Escolar Desert Sands. Oprime el banner azul con amarillo de la página principal del distrito. Luego uno navega hacia abajo y presiona 10 USD COVID-19 Dashboard. La página también será actualizada a diario. Una madre de dos hijos dice estar satisfecha que la información no se está ocultando de la comunidad. Yo siento que está bien porque así los padres pueden saber qué está pasando en las escuelas y si tienen preguntas pueden venir a hablar con el distrito.